Las caras lindas de mi gente llegarán Son un desfile de velas en flor Que cuando pasa frente a mí se alegrará De su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso es conmovedora Por eso vivo orgulloso de su color Somos de tu amable, de clara poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas de mi gente Tienen, 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 tienen de llanto Muchas melodías, te digo, ven Tienen belleza y también Tienen poesía de la bien linda Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Caritas lindas de gente negra Que da calma, tengo un mundo Son las caras lindas de mi gente negra Son vacilón Las caras lindas, las caras lindas Que lindas son Las caras lindas de mi gente negra Como te digo, la melaza que ríe Me encanta y que llora Y en cada beso es conmovedora y cautivadora Las caras lindas, 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 lindas Que lindas son Las caras lindas de mi gente negra Te digo que en Puerto Velo, Panamá Yo vi la cara más bella y pura Y es por eso que mi corazón Se alegra de su negrura Esa sí que es linda Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Suena Que lind, que lind, que lindazo Que dura Que dura Que dura Que lind, que lind, que lindazo Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Óyeme, pero que bonitas son Lindas son, chulas son Bonitas son, lindas que son Linda con tu brazo, así son Caritas lindas con maqueta que este tijetón Un vacilón, un riqueto vacilón Con tu corazón rico de melón Para las caritas lindas le llora en torre Dile Mario Que lindas, que lindas, que lindas, que lindas Que chulas, que son bonitas, que son Bien bonitas, chulitas que son Que lindas son Caritas lindas, lindas, lindas son Lígame Lindas que son, lindas son Pero que lindas son Pero que lindas son Lindas que son, lindas son Con ponte Muchas caras lindas Pero que lindas, que lindas Que lindas son Para todas las caras lindas De Latinoamérica Yo paso pa' tú Pero que lindas Pero mira que lindas Son las caras lindas De mi gente negra Son un montón Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas Que mi gente negra Desfile de negrura De la pura Que viene de allá abajo Las caras lindas De mi gente negra Son un vacilón Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Me das a que ríe Me das a que ríe ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, que cante y que llora Y en cada beso Bien conmovedora Pero que linda Requete linda